Música Se cerró para tomar otra misión, no porque hubiese problemas y que bien que las cosas se hacen cuando no hay problemas, cuando se prevé y se le va a otro destino. A lo largo de este serial le hemos presentado diversos aspectos de un sitio de ensueño, de un lugar lleno de historia, de un penal que se va a transformar para dar paso a un centro de recreación, arte, cultura, investigación y de convivencia en nuestro país. En lo que la isla pasa al control de la Semarnat, el órgano desconcentrado administrativo de prevención y readaptación social se encarga del mantenimiento de la isla. Nosotros en el órgano desconcentrado tenemos la instrucción de seguir apoyando a la Semarnat para los gastos de operación, para el funcionamiento de la isla, en tanto la Secretaría de Hacienda en su oportunidad les asigna el presupuesto correspondiente. Ante los daños causados por el huracán Huila, la isla requiere de un reacondicionamiento en casas, flora e infraestructura en general. El tiempo estimado por las autoridades podría ser de tres meses, aunque este periodo podría extenderse. Lo que hemos escuchado, señor presidente, y de la Secretaría del Medio Ambiente, que para junio estarán ellos trayendo al primer grupo de personas para acá a la isla y suponemos que se cumplirán los términos que así lo ha establecido el señor presidente. En el marco del plan de austeridad que ha implementado el gobierno federal, el mantenimiento de la isla resultaba muy costoso. Los beneficios para los internos no eran significativos. Permanecían en un centro de reclusión con muros de agua impenetrables. El ahorro que prevemos que se va a hacer de las islas casi son de 800 millones de pesos anuales. Una cifra muy alta para lo que marca ahora el nuevo gobierno. El costo de cada PPL era de 2.800 pesos, que al mes son casi 80 mil pesos. Entonces, cuando las becas de los estudiantes son de 3 mil pesos. Entonces, también fue una de las razones, además de que ya no venían los familiares a verlos y el costo de traslado de los familiares sería muy alto. Las Islas Marías se van a convertir a partir de junio en la Isla de los Niños. Será un espacio de reivindicación y justicia para quienes en la Isla Madre purgaron una condena. Será un espacio de inicio para los niños y donde también los estudiantes de las diferentes universidades del país tendrán centros de investigación. Podemos transformar, no solo los espacios, sino hacer una reivindicación histórica, reivindicar el espacio, pero también reivindicar a todas esas víctimas, a todas esas gentes que estuvieron presos ahí sin necesidad de estar. Por eso José Revueltas, porque es un ejemplo. Por eso Muros de Agua. A lo largo de 103 años, aquí se escribieron miles de historias. Seguramente miles de internos se sentaron aquí, en este lugar, mirando al horizonte, pensando en algún día abandonar la Isla Madre de las Islas Marías. Hoy es una realidad. Muchos lograron obtener su libertad. Otros fueron trasladados a otros centros de redactación. Lo cierto es que aquí se escribieron miles de historias. La más importante, un motín en el año 2013 y la devastación que generó el huracán Huila, tan solo en octubre del año pasado. Hoy, este sitio, la Isla Madre de las Islas Marías, se va a convertir en un centro cultural y seguramente aquí seguiremos para informárselo. Desde la Isla Madre de las Islas Marías, Antonio Jiménez Ugalde, Meganoticias TBC.